En esta presentación, calcularemos la retención del impuesto federal sobre la renta, o retención ajustada, utilizando el método porcentual. Aquí estamos en nuestro registro de nóminas. Tenemos en el registro de nómina, llegamos a la sección de ganancias totales, y luego estamos llegando a los salarios de FIT, y vamos a usar esos salarios de FIT para calcular el impuesto federal sobre la renta de FIT. Así que hemos hecho esto para nuestro empleado por hora, para el que usamos tablas. Ahora vamos a hacer esto para la que más gana, Judy Jones, y ella va a necesitar, vamos a necesitar usar un método de porcentaje para hacer el cálculo aquí. Así que haremos lo mismo solo para asegurarnos de que entendemos que los salarios de FIT son diferentes de las ganancias totales, se reducirán por cosas como un plan de cafetería, un plan de sección 125 y un plan de jubilación, que luego usaremos para calcular nuestras ganancias. Entonces, para hacer eso, vamos a estar en K, 51, voy a decir igual y luego señalaremos las ganancias totales, menos el plan de cafetería, menos el plan de jubilación, y entraremos ahora. Ahora vamos a usar este número para calcular el impuesto federal sobre la renta. Entonces, para hacer eso, vamos a ir a la E circular. Entonces, si llegamos a la E circular, eso nos dará la información que necesitamos. Y esta es la publicación 15 circulare para nuestro ejemplo, vamos a desplazarnos hacia abajo hasta nuestros datos. Estamos buscando las mesas. Primero voy a ir a los salarios aquí y simplemente me desplazaré hacia abajo hasta que lleguemos a las tablas que necesitamos calcular. Estamos buscando las tablas de porcentajes, y aquí están. Por lo general, esto sucede cuando los que ganan demasiado y no puedes usar las tablas simples, y no puedes usar las tablas simples, y tienes que usar el método de porcentaje. Entonces, para hacer esto, vamos a desplazarnos hacia arriba. Primero tenemos que obtener las asignaciones del método porcentual, que se desglosan por periodo de pago. Así que resulta que somos semanales. Así que vamos a tomar el periodo de pago semanal, que es 7,980, y multiplicarlo por el número de asignaciones que se dan. Eso, por supuesto, se daría en el formulario W4. Así que vamos a volver a nuestra hoja de Excel aquí, y vamos a entrar en nuestra hoja de trabajo a la derecha, y voy a empezar con el número de retención de ajuste, que es este número 3, 180, 8.85 y luego vamos a tener la cantidad por asignación para la tabla. Ese es el 7,980 que acabamos de ver. Voy a traer eso al interior para hacer nuestro pequeño cálculo de ajuste a nuestro pago FIT que usaremos para la tabla. Luego vamos a tomar el número de asignaciones, que estaría en el registro de ganancias, o posiblemente en el registro, el nivel 4 para nosotros. Así que está casada con 4 mesadas. Desplazándome hacia atrás, perdón por el desplazamiento. Y vamos a decir que son 4. Y luego voy a sacar esto hacia afuera ahora, así que voy a multiplicar esto. Vamos a decir que esto es igual a 7,980 por 4, y eso nos da 319, 20. Luego vamos a restar esto. Este es nuestro ajuste antes de eso menos el 319, así que esto es igual a este número, 3,188, 85 menos el 319, 20 nos da el 2,869, 65 y luego, luego vamos a volver a nuestra tabla, y vamos a encontrar dónde está eso, dónde está este número en nuestras tablas aquí. Así que vamos a volver a bajar. Vamos a elegir la mesa correcta. Ahora estamos buscando un periodo de nómina semanal y vamos a ir al lado casado. Así que estamos aquí en casados, semanalmente. Bien, nuestro número era 2,869, 65, así que aquí es donde vamos a estar en el medio. Así que va a ser entre 1,711 y 3,395, así que este es nuestro límite. Ahora, fíjate en lo que dice. Es un poco confuso la forma en que lo dicen. Dice 170, 1.3536 más el 22% de 1,711, así que si queremos saber, más o menos por qué, eso podría ayudarnos a entender esto un poco. Tenga en cuenta que este es nuestro tramo impositivo superior. Es lo que estamos diciendo aquí, 22%, pero algunos de nuestros salarios están grabados al 10, otros al 12. Ahora ya sabemos lo que podemos conseguir fácilmente el impuesto o la tabla nos lo puede proporcionar en un momento determinado, que sería, en este caso, el último, el extremo inferior del tramo, del tramo en el que estamos este 1,711, tenía un componente del 10% y un componente del 12% que ya podemos contar. Calcule que va a salir a 171,36 sobre esa es la idea, por lo menos. Así que esto, ya tenemos este número. Todo lo que tenemos que hacer es calcular el componente más alto en un 22% porque no sabemos cuántos dólares grabar en ese 22% porque eso está en algún lugar dentro de este rango. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Entonces, para hacer eso, vamos a tomar este límite inferior, que dan aquí y está aquí, y vamos a restar eso de nuestro número. Así que vamos a tomar ese 1,711, así que volviendo a nuestra tabla aquí, vamos a tomar el 1,711 y restar nuestro número de eso. Así que vamos a decir que esto es igual a 2,869,65, menos 1,711, nos da 10,01,58,65, que entonces es el número que se va a grabar en el tramo más alto, que en esta tabla está funcionando. Nuestro grupo más alto es el 22%, así que vamos a decir el punto 2, 2 o 22% y luego multiplicar eso. Esto es igual a este número por el 22% y eso nos da nuestro 251,90. Luego vamos a agregarle lo que nos dicen, que fue solo el 171,36 que es del 10% y 12% que no necesitamos recalcular la porción. Así que vamos a decir que va a ser 171,36 y luego podemos sumar estos iguales. Le sumamos la suma de esto y esto y los ingresamos. Así que ese es el 426,26 ahora que va a ir aquí en nuestra tabla, solo vamos a decir que esto es igual al 426,26 y luego ingresaremos para que luego podamos sumar estos. Los totales hacia arriba, pero esa es la retención de ajuste en el método porcentual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!